El Salón de Belleza Unisec Heritage informa a sus clientes que del 16 de enero al 3 de febrero atiende de martes a sábado únicamente en horario de tarde de 17 a 21 horas en Avenida Gobernador Ruiz 2637. Heritage, excelentes productos y la mejor atención al servicio de su cabello. Gracias por ver el video.